¿Cuál es la enfermedad de los cachorros? Generalmente en las primeras 24 a 72 horas de nacido, en el acto del mamado, cuando empiezan a patear estas glándulas mamarias y le dan con la cabeza como algo natural en este proceso de bajada de la leche, que son estímulos para que baje la leche, existe la mayor contaminación. Por eso es que en esta forma en cachorros se ve mucho más en cara y en patas, ¿no? Es lo que se menciona. Es autolimitada porque estos perros, después del destete, por algún factor de estrés, post vacunales, parasitismo, cambios de ambiente, mal estado, se inmunosuprime. Entonces, si cambiamos estas condiciones y tratamos la causa primaria, que fue lo que realmente le está ocasionando que este habitante normal de la piel del perro empiece a reproducirse de una forma descontrolada, vamos a controlar ese demo. Entonces, es preferible tratar esto con algún tipo de baño o un suplemento a base de vitamina E, que estimulan un poco, por supuesto, mejorar la alimentación, hacer planes correctos de parasitación y generalmente la enfermedad hasta ahí llega, por llamarlo de alguna manera. Si tratamos, si son animales pequeños, son animales que no están maduros inmunológicamente, su sistema hepático todavía no está completamente desarrollado, las drogas actualmente que se utilizan para esto, tanto las lactonas macrocíclicas, caso de ivermectina, moxidectina, olgramectina, no hay trabajos en cachorro, el amitrax es una medina, es un tóxico. Entonces, es preferible esperar y ver si esa enfermedad va a seguir evolucionando y esperar que realmente llegue a su punto donde ya tomemos la decisión realmente de tratar. Existe siempre una posibilidad que en los cachorros estas lesiones focalizadas empiecen a disminuir de manera contada. Y desaparezcan, claro. Sin ningún tipo de medicación. No, si cambias la causa que lo originó, en aproximadamente cuatro o tres semanas ya esto se empieza a autolimitar y desaparece. Excelente. Doctor Gautier, respecto al tratamiento, mencionó tratamientos a base de la mitrax, a base de ivermectina, oramectina. Cuéntenos un poco cuál es su tratamiento de elección en pacientes con demodicosis generalizada. Por lo general, lo importante aquí es hacer una evaluación completamente del tratamiento que vayas a aplicar luego que hayas hecho tu buena clínica o las condiciones generales del paciente. Si es un animal donde realmente no hay lesiones muy destructivas de la piel, donde llega a furunculosis, hay casos de un pioderma o una piodemodicosis generalizada, generalmente yo no utilizo a mi tras, prefiero primero tratar ese tipo de causas y luego que el perro esté completamente mejorado, comienzo con un tratamiento por vía oral con ivermectinas. Generalmente se utilizan las de uso en ganadería o en grandes animales al 1%, todas son por vía oral, no se inyectan, no hay trabajo que demuestre realmente que la inyección subcutánea de estas moléculas tenga algún efecto positivo sobre estos ácaros. Si el animal tiene estas condiciones favorables, se pueden hacer baños con la mitra en soluciones o en diluciones que pueden ir desde 250 partes por millón hasta 500 partes por millón. Eso se va viviendo, lo ideal es hacer un baño o dos baños semanales por dos meses. Esto va a depender también del propietario. Entonces los tratamientos tienen que ir adaptándose a las condiciones del paciente y a las condiciones del propietario y a los servicios que realmente se puedan prestar en la clínica. Particularmente mi experiencia es que he tenido muy buenos resultados con ivermectinas por vía oral. Se utilizan mínimo por tres meses diariamente, una dosis de 300 microgramos por kilo. Si existe una línea genética que sabemos que puede una predisposición de raza por una intoxicación a la droga, por lo general hago un tratamiento de una semana y comienzo con 100 microgramos hasta llevarlo a 600 microgramos, 100 el primer día, 200 el segundo día, 300, 400, hasta llevarlo a 600. Y si no pasa nada, un ejemplo puede ser un caso de un bosque siberiano, donde hay una línea de mezclas donde puede haber algún tipo de predisposición. Esto tampoco te quiere decir a ti que alguna raza que no esté realmente diagnosticada como tal, caso coli, boctel, etcétera, que son razas que ya está demostrado que tienen una deficiencia en una proteína a nivel de la barrera hematoencefálica, que es la glicoproteína B, es el protocolo que utilizo. Y siempre siendo un seguimiento, un estudio, un raspado cada cierto tiempo. Después que aplico este tratamiento por una semana, me quedo en 300 microgramos por kilo. No hay ninguna diferenciación en cuanto a la rapidez o la recuperación del animal usando 400, 500 o 600. Hay algunos autores que utilizan 500, otros usan 600 miligramos. Se utilizan por ese mismo tiempo. Por ejemplo, generalmente el primer chequeo lo hago a las 3 semanas con raspados. Ya habiendo en dos próximas consultas con un intervalo aproximadamente de 2 a 3 semanas y ya el raspado está negativo, uno puede asumir que el perro está completamente curado en ese tiempo de tratamiento, sin parar el tratamiento. Y después de dos semanas de tratamiento, cuando se hace el raspado, ¿tiene alguna importancia para usted el hecho que el ácaro que usted observa en el microscopio o esté vivo, con movimiento o esté muerto, o sea, simplemente el cadáver de un ácaro? Por supuesto que es importante. Si encuentras que en la población o en campo que vas observando, algunos que todavía están vivos o algunos que ya están muertos, lo que te indica es que la enfermedad se está empezando a controlar. Pero todavía la enfermedad no está 100% controlada. Lo ideal ahí es ir realmente haciendo esos raspados hasta que salgan completamente negativos. Muchas gracias, doctor Gilberto. Era el doctor Gilberto Gautier con nosotros, amigos de Praxis. Muchas gracias.